FIRE MUSIC 502 Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor Viva esta vida que este amor nos dio Yo no creo en el dolor Creo en la lucha de un gran vencedor Que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Soy Poemio, no muy loco, apasionado de verdad Eh, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como lucrar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que este amor nos dio Yo no creo en el dolor No, no, no Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Y que viva el amor Y que viva el amor Y que viva el amor D.J. FIRE Cuando sin saber como ni por qué De repente lloras Cuando una canción Que antes no entendías Ahora te ilusiona Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Y el pasado ya no importa Cuando la humedad que tiene un cristal Tintes corazones Cuando al estudiar no puedes pensar Y tu mente flote Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Y tu amor ya tiene nombre Te sientes el centro del mismo universo Y crees que puedes volar Y crees que puedes volar Enamorada 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 Cuando puedes ver que el amor es algo más que un amor Enamorada Cuando al caminar En la multitud creas en su cara Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada 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 Pocas veces me he sentido necia, pocas veces es verdad Pocas veces he sufrido tanto, pocas veces es verdad Me has llevado toda mi poesía, te has llevado lo mejor Me has dejado sola con mi miedo y el recuerdo de tu voz Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor, que me has matado en un avión Maldito amor, es difícil olvidar la vida Es difícil renacer, es difícil hacer tu vida Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor, que me has matado en un avión Maldito amor, maldito amor Te busqué, como quedamos Mas ya nunca hablamos, pues nadie me supo decir dónde estás Regresé, y fui deshojando Cada pétalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues, quedó en el intento Y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento vendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Regresé, y fui deshojando Cada pétalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues, quedó en el intento Y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento vendido No voy a llorar ni me siento vendido No voy a llorar ni me siento vendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento vendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Fire Music, 500 Tons No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú De marichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda Volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú De marichito Me marchó Y yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Me marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele 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 Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que me dio vida No me pude resistir, escuché a mi corazón Me decía en su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y que estás cerca de mí, no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadernar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti, no te siga mi vida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría No me voy a ir de ti, no te dejaré marchar No me voy a ir de ti, no te dejaré marchar No me voy a ir de ti, no te dejaré marchar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti, no te dejaré marchar Te quiero tanto y tanto y tan cerca de mi vida No me voy a ir de ti, no te dejaré marchar No te dejaré marchar la ilusión que arranque tu alegría Cada día despertar la ilusión y arranque tu alegría ¿Qué te voy a regalar? Cada día despertar la ilusión y arranque tu alegría Tengo un problema medio crítico, tristeza, nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita, que me derva a ver si se me quita Me mira, me estudia, esta medicina recetó Usted necesita vasos, motiva su corazón Vaya que una daña de su vida, diga que lo mato yo Así que chiquita consentida, aquí estoy Bésame, 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 pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi bien, lo calientito Bésame, 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 los dos vamos a jurarnos Nunca jamás alejarnos, el uno del otro, no No me dejes de besar, porque si no me muero, eh Problema medio crítico, tristeza, nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita, que me derva a ver si se me quita Me mira, me estudia, esta medicina recetó Usted necesita vasos, motiva su corazón Vaya que una daña de su vida, diga que lo mato yo Así que chiquita consentida, aquí estoy Bésame, 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 pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi bien, lo calientito Bésame, 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 los dos vamos a jurarnos Nunca jamás alejarnos, el uno del otro, no D.J. Fire Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando aquí andiste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Fire Music 502 Me gusta Ah Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Gracias!